Una de ellas es referido al servicio de pediatría del ambulatorio de Navia. Nosotros hace, en la legislatura pasada ya, ya habíamos presentado una iniciativa para que se ampliara el servicio de pediatría. En la actualidad y en aquel momento, pues, tenemos un pediatra, atiende los niños de todo el consejo de Navia y también críos de la zona de Coaña y el ratio, digamos, por médico que normalmente hay establecido en el caso de Navia, pues, se supera, se supera y hay muchas veces, pues, que está desbordado. Y además, hay que tener en cuenta que, bueno, lógicamente, como profesional que es, pues, tiene, bien sea por razones familiares o por razones de formación personal, pues, tiene sus días de ausencia que muchas veces, pues, no son cubiertos, no pueden ser cubiertos por el ambulatorio, con lo cual, pues, hay veces que el tapón de asistencia, pues, todavía es mayor. Nosotros, en su momento, pedíamos que la Consejería de Sanidad estableciera un nuevo, un especialista más que ayudase a la actual a, digamos, a llevar ese servicio en Navia y, bueno, pues, ahora volvemos otra vez a pedir lo mismo, ¿no? Sí. Estimamos, estimamos que es un servicio que está necesitado, que está necesitado de tener dos especialistas. La situación, pues, muchas veces desborda lo que es el propio servicio, ¿no? Y después también planteamos un problema que se está, que está sucediendo en el servicio de urgencias del ambulatorio por las tardes y es cuando el médico de guardia, pues, tiene que hacer una salida a un domicilio por una situación grave que se plantea, hay muchas veces que lo que es esa sala de espera del servicio de urgencias, pues, queda cerrada de llave, ¿no? Con lo cual, la gente enferma que acude al servicio, pues, se encuentra que está cerrado y está esperando ahí en la calle. Claro, lógicamente, la salida del médico de urgencias es imprevisible y no es medible el tiempo, lógicamente, el regreso, ¿no? Y, claro, ¿eso qué pasa? Pues que o los enfermos están esperando en la calle o terminan acudiendo al servicio de urgencias del hospital de Jarrio que, como todos sabemos, pues, y además insisten siempre desde lo que es la estructura médica es bueno no colapsar, es decir, no acudir a un servicio de urgencias del hospital con casos que no se consideran, vamos a decir, graves, ¿no? O especialmente graves, para eso están las urgencias del ambulatorio local, ¿no? Entonces, lo que pedimos, pues, es a la dirección de atención primaria el que se busque una solución a esa situación, ¿no? Para corregir ese problema. Y la otra moción es referida al VAO. Una de las cosas, pues, que en su momento me trasladaron de delegación de gobierno cuando el Partido Popular alcanzó el mismo, pues, bueno, pues que la escasez de recursos económicos obligaba a priorizar obras y, bueno, pues, una de las cosas que se me comentó es que la prioridad en esta zona se establecía con el tramo de la autovía de Otur-Pola Vieja que tenía un retraso bastante importante. La verdad es que se le dotó con una inyección económica fuerte y se terminó hace poco, bueno, pues, con una rapidez importante. Pero ahora, una vez que ese tramo se ha puesto en marcha es cuando consideramos que el tema del VAO no se puede olvidar y hay que darle una solución definitiva.